Mediante un operativo combinado entre militares y policías se cerró un área donde se realizaban actividades de minería ilegal en el Cantón Palora, en Morona, Santiago. En el lugar se encontró maquinaria y equipos con los que se realizaban la explotación de oro, afectando unas cuatro hectáreas en la cuenca del río Yuxin. Montaña adentro en el Parque Nacional Cantón Palora, al norte de Morona, Santiago. Son varios sectores, según los moradores del sector Tumpia, donde se realiza la minería de manera ilegal. Las personas están trabajando, están con dos máquinas, total están aquí, cinco máquinas están por acá. Con una denuncia realizada, personal de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, realizó un operativo con la participación de 75 militares y 10 policías. Se intervino en una de las áreas donde se determinó la realización de esta actividad. Todo el sector está ya explotado, alrededor de dos de unas, yo considero que unas cuatro hectáreas. Se cree que los mineros fueron alertados del operativo, por lo que decidieron parar sus actividades. Sin embargo, en el lugar se encontró maquinaria y equipos que se utilizan para la explotación minera. Se encuentran dos maquinarias y se encuentra un motor y una clasificadora. Quien está al frente de esa actividad es Germán Zamarenda, indígena ciudadana, quien dijo contar con una concesión, pero que la misma la dieron en un lugar donde no puede trabajar. Por ello lo hace en un sitio contigo. Me sale al otro lado, en esa peña de frente donde no se puede trabajar. Entonces, de alguna manera yo tengo que compensar, no es mi culpa. Se dispuso el retiro inmediato de las máquinas, así como se incautó la bomba de sección de agua, suspendiéndose cualquier actividad minera en la zona, informó María José Fernández.